Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y actualmente trabajo como Data Scientist en una compañía de seguros. Hoy vengo a hablaros sobre Seaborn, la librería de visualización de datos con Python y en concreto sobre cómo podemos configurar o modificar los estilos y colores en dicha librería. Os he preparado este notebook, el cual vamos a seguir y en el cual vamos a usar el conjunto de datos del Titanic, el cual contiene características de las personas que viajaban en el Titanic y una variable que se suele usar como variable objetivo en un problema de Machine Learning, como es la variable survive, es decir, si sobrevivió o no. Entonces, ¿Cómo podemos modificar nosotros los temas de un gráfico de Seaborn? Pues fijaros, yo tengo aquí un gráfico cualquiera, en concreto tengo un boxplot, un diagrama de cajas representando en el eje X el p-class una de las variables, p-class que la tengo aquí, y en el eje Y el age, la edad. Estos gráficos de caja nos suelen servir para encontrar valores anómalos, para encontrar outliers. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que actualmente tengo este aspecto, mi gráfico tiene ese aspecto, pero yo puedo modificar los estilos con un SNS.setStyle, ¿vale? Si yo añado el SNS.setStyle White Grid, este gráfico de aquí se convierte en este de aquí, ¿vale? Es decir, estamos modificando el tema o el aspecto del gráfico. ¿Qué estilos tenemos disponibles y podemos jugar con ellos? Dark Grid, White Grid, Dark Whites y Ticks, ¿vale? Esos son los distintos estilos que podemos usar a la hora de configurar o hacer el implementar el setStyle. Luego, también tenemos disponibles el Dispine, ¿vale? Este Dispine lo que hace es, nos elimina parte de los ejes. Es decir, este gráfico que yo tenía aquí arriba, se puede convertir en algo tal que así. Eliminando parte de los valores, comprimiendo un poco el eje. Y además, según los valores que pongamos en este Offset, el eje X se puede subir o bajar, ¿vale? Más cosas. Bueno, podemos volver a un tema original de Sibon, si directamente llamamos al SetFrame y no especificamos ningún valor en concreto, ¿vale? Eso nos volvería al valor por defecto. Y ahora, os voy a hablar sobre el contexto. Al igual que ocurre con los temas y con los estilos, también vamos a tener disponibles distintos contextos que internamente nos van a modificar y nos van a cambiar nuestro gráfico. En concreto, los valores que tenemos posibles son Paper, Notebook, Talk y Poster, ¿vale? Entonces, si yo configuro el contexto a Talk, mi gráfico tendrá este aspecto que podéis ver aquí. Si, por ejemplo, lo cambio a Notebook, podéis ver cómo ha cambiado, ¿vale? Además, ha cambiado porque he especificado una serie de características o de estilo. Por ejemplo, la fuente y el tamaño de la línea. Podéis ver cómo esta línea es bastante más gruesa que esta de aquí. ¿Qué os quiero hacer ver? Que podemos configurar mucho nuestro gráfico, ¿vale? Según como lo necesitemos. Vale. Si, al igual que os decía antes con el tema, si queremos reiniciar a nuestro contexto por defecto, podemos llamar al SNS SetContext vacío y reseteamos a su valor por defecto. Ahora, hablemos un poco sobre la paleta de colores. Cuando yo lanzo un Box Plots, ¿vale? Como yo tenía aquí lanzado normal, sin especificar el color, pues él asume una serie de colores. Pero, si Bon nos permite, o tiene un parámetro de paleta de colores, ¿qué podemos nosotros generar, o bueno, más que generar, consultar o recuperar una paleta a través de un nombre, ¿vale? Yo estoy recuperando esta paleta de aquí, por lo cual, como veis, los colores han cambiado, ¿vale? Este sería otro ejemplo en el cual es exactamente el mismo gráfico, pero podéis ver cómo los colores cambian. Y para acabar el vídeo, hablaros del Theme Map, que básicamente es como un rango de colores, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, lanzamos un Heat Map, pues vamos a tener un rango de colores, desde un color hasta otro. Eso sería un Theme Map, y lo podemos generar con el mismo SNS Color Palette, pero aplicando el parámetro as Theme Map igual a True. Aquí he generado uno de Accent, y este otro, quizás un poquito más bonito, de Azules. Hasta aquí este vídeo sobre visualización de datos con Python. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.